Y ahora está listo y dispuesto para salir a ese escenario y ojalá ganar el cetro como el mejor de la semana y así llegar entonces a nuestra etapa estelar con ustedes un representante del rock and roll el gran Steve Perry I am a Steve Perry from Jersey In my life I see where I'm in I saw that I'll never fall again Within myself I was wrong My searching it over Over I know that When you love a woman You see a world inside us When you love a woman When don't you stand by your side The joy that lasts forever There's a van, the ball that shines Waiting somewhere Oh, it's not to make you cry When you see a world came back And you look into her eyes guitar solo guitar solo Oh, it's not to make you cry When you love a woman Oh no, she's standing by your side Joy that lasts forever That's the land of gold that shines Oh, oh, oh When you love a woman When you love, 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 love When you love a woman You see your world inside Her eyes Ay, 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 nos pusimos de los románticos Jan Philly va con Steve Perry sobre el escenario de Yo Soy Vamos allá acompañándome un poco, por favor Para preguntarle cómo se sintió en esta que es la última presentación Por ser el mejor de esta noche ¿Cómo se sintió Steve Perry? Muy bien, muy bien, muy bonito estar acompañado Con la tremenda banda, ¿cierto? Con los bailarines también Que le da mucha emoción a la canción Así que feliz, feliz Qué lindo le quedaron los ojitos, no lo había visto Sí, no nos parece, no nos queda muy bien Como hermanitos Vamos a ver qué es lo que viene al curado de tu presentación Querido Steve Perry Comenzando por Antonio Podanovic ¿Qué le pareció la voz clásica de Journey? Un sonido armónico, profundo Creo que además Cuando canta, cuando se ama una mujer Expele un sentimiento De mucha nostalgia Creo que el personaje lo da perfectamente Y el físico, para qué decir Hoy día De esta canción de 1996 El Steve Perry está idéntico Y recordemos que tiene un problema de oído Así que, doble mérito Felicidades Doble mérito Y alguien que sabe muy bien Jancy, de amar a una mujer Esa es Cristian Ricana, por supuesto ¿Qué te pareció? Un galán, galán A tu mujer, Claudia, por supuesto ¿Qué te pareció Steve Perry? Bien, Steve Perry La caracterización está buenísima Y la actuación mejoraste Todos los últimos tips Que te di, te voy a dar unos tips Que eran, esta canción Los quebres que tiene Pum, con el pelo Pum, para allá Y esos quebres Tiene que tenerlo Steve Perry Y la energía que le pusiste Algo más electrizante Funciona bien Punto aparte La Cata cuando se mandó El solo de Neil Chon Que hace Journey Extraordinario No es fácil de hacer Y la Cata lo hizo muy bien Felicitaciones Cata Así es que Steve Perry Bien la presentación Bien, van mejorando muchachos Vamos a tener Journey para rato Open Arms papito Ahí Se viene, se viene Estamos preparando Todos los cartuchos Para lo que va quedando Esta tercera temporada Porque por supuesto Todos nuestros participantes Quieren llegar a lo más alto Y si esta es una canción romántica ¿Cómo le vamos a preguntar A una romántica por excelencia Como es Miriam Hernández? Ay, de verdad Que me puse romántica Con esta canción maravillosa Siempre he dicho Que fanática de Journey Y Steve Perry Canta increíble Y tú lo haces increíble Siempre Te lo he dicho ¿No es cierto? Que al margen De que tienes un problema De oído Es impresionante Tu colocación de la voz Tu afinación en los agudos Una voz limpia Una voz clara Una voz potente Pero también con contención Hubo unos detallitos por ahí Pero que tú Obviamente te das cuenta también Pero son Eso nada Nada impide No es cierto Que tú hagas una Excelente Excelente invitación De Steve Perry Felicitaciones Y te ves igual Además Se ve igual Claro que sí Y redondo Vienen entonces Por parte de nuestro jurado ¿Está conforme entonces Con los comentarios De nuestros jueces? Sí, agradezco mucho Los comentarios La verdad Detecto esas observaciones También después Cuando veo la presentación Así que Muchas gracias De verdad Y voy a seguir trabajando Oye Janfi ¿Te parece que Si a Steve Perry Le invitamos a que vaya Atrás de la escena No lo vamos a poder Acompañar en esta ocasión Porque estamos llegando Al final del programa Pero usted solito Conoce Sí, claro Por supuesto Se lleva ahí Un rockin Por camino Eso sí Lo acompañamos Hasta la mitad De camino Hasta la mitad Gracias